El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, aquí donde juntos nos gozamos la vida, nos vemos una vez más. En este viaje de la paternidad, de la crianza, con su propósito de seguir tejiendo hogares, estando hoy con uno de estos, es que ya podemos decir que paso a paso es uno de los hábitos de estudio de muchos de nosotros como papás, y nos alegra eso, que estén ahí puntuales para empezar hoy esta nueva jornada. Moni, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Rehabituándonos, ¿no? Además, al horario, a la cita de todos los días, a que ustedes vuelvan y se conecten y lo incluyan nuevamente dentro de sus rutinas, hagamos de todo esto un collage de temas en nuestra frase, para que iniciemos a hablar de hábitos de estudio a propósito del reinicio, no solo de nuestra temporada, sino de la temporada escolar, esa que para muchos ya venía haciendo parte de un hábito, ya venían construyendo unas rutinas para otros, dentro de los cuales me incluyo, apenas empezamos a tomar en serio este tema de los hábitos de estudio, porque ya los hijos van creciendo, van entrando a esta etapa donde la van necesitando, y pues vale la pena entonces este tema que tiene y cobra todo sentido en esta época del año, para muchos reiniciando año, como decíamos, o comenzando año, para otros retomando cuando el calendario cambia, retomando el año escolar, pero esto de los hábitos de estudio siempre, siempre será un buen tema a incluir dentro de este camino de la crianza, porque a todos nos llega, ojalá sea así, ningún niño se quede sin estudiar, y vale la pena que a los padres se nos pueda facilitar un poco este camino de las tareas, de la concentración, del estrés que sienten los niños, por no saber cuál es, o no encontrar el mejor método para que las cosas se les faciliten, pero sobre todo diría yo, para que las disfruten, que no se vuelva una tortura esto, de estudiar, de hacer tareas, de sentarse, de preparar un examen, no, que haya realmente ese placer al hacerlo. Así es, Moni, el refrán dice que el hábito no hace al monje, pero el hábito de estudio sí hace al buen estudiante, y qué cosas se deben tener en cuenta para crear esos hábitos, uno habla mucho de motivación, del espacio donde se estudia, de la alimentación, de la concentración, a veces a uno le decía, si entra a estudiar y hasta que no termine de estudiar no se para, y hasta que no termine de estudiar no come, y hasta que no termine de estudiar no ve televisión, pero resulta que las pausas son necesarias, son importantísimas, crear ese bachecito ahí, ese descanso entre una jornada de estudio es muy importante para la concentración, para el aprendizaje, para la memorización, para tantas cosas. Pues si ustedes se están viendo ya ante esa situación de tener que crear hábitos de estudio para sus hijos, si no saben qué estudiar primero, si matemáticas, sociales o inglés, pues llámenos al 268-6033, y compartan con nosotros sus inquietudes o su experiencia, qué hábitos han creado en casa para estudiar con sus hijos, dependiendo de la edad también variarán las cosas, pues ese es nuestro tema de hoy, hábitos de estudio, 268-6033, nuestra línea queda abierta a partir de ya. Yo vuelvo a hacer énfasis un poco en el tema de lo del disfrute, porque todas esas amenazas de hasta que nunca ocurren cuando el niño está jugando Play o Xbox o nada, hasta que no termine de jugar Play, no, no, eso realmente lo disfrutan, es algo que a ellos les gusta, que la cosa fuera al revés, yo no sé si podrá llegar hasta ese punto, pero sí sería rico que no sea una cosa como obligada, sino que realmente provoque, lo disfrutan y sobre todo aprendan. A este diario vivir, a esta historia común, nos gustaría cambiarle el final, que no terminen peleando, que no sea la discusión de todos los días en la casa, el dolor de cabeza de la mamá, que sabe que va a salir del trabajo, a llegar a pelear con el muchachito, con la muchachita, porque no se ha sentado a hacer las tareas, que no nos coja el domingo, que es la historia de siempre, a las 7 de la noche, con que había una tarea y no la hicimos, los papás haciendo carteleras, a las 10 de la noche, una maqueta, cambiémosle el final al cuento, como propone este bonito vídeo. Ahí está, bonito mensaje, cuando hay un abuso, la culpa no es de la capucheta, de Caperucita, no, la culpa es del lobo, y nosotros podemos cambiar la historia al final de tantos cuentos que tenemos cerca, que vivimos cerca, porque somos parte de un mismo cuento también, y tal vez una forma de empezar a cambiar la historia sea generando otros hábitos, no solamente de estudio, en la casa, de la dinámica familiar. Y pensando un poco más, a veces, no tanto en el culpable, sino más bien en la responsabilidad, que como padres tenemos, por ejemplo, a la hora de enseñar hábitos de estudio. A propósito del tema, aquí está nuestra vida real. Y me gusta hablar mucho de responsabilidad de padres, sobre todo porque cuando en el programa es como hoy, viene la familia completa. Me alegra mucho, punto para la familia completa. Bienvenidos ustedes. Están con nosotros Mónica Serna. Mónica, bienvenida. Jorge Alberto Barrera, que son los padres de Sofía y de Pedro. Jorge Alberto es administrador de negocios y Mónica, diseñadora industrial, pero desde hace algunos días, algún tiempo, ya es diseñadora de hábitos de estudio, según cuentos. Bienvenida. Gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros para compartir su historia, tal vez para inspirar a otros papás que no han encontrado el método, que piensan que seguirá siendo por siempre un caos, que no ven la hora de que se gradúen y dejan de disfrutar esa etapa tan bonita como puede ser la época del colegio, donde empiezan a hacerse responsables, a hacer sus propias tareas, donde nos toca además como padres dejarlos equivocar por su bien, así nos estemos por dentro muriendo de las ganas de salvarles la tarea, pero hace parte del proceso. ¿Cómo ha sido en el caso de ustedes? ¿Qué ha pasado con los hijos? Bueno, a ver, primero gracias por invitarnos, por esta invitación tan bonita acá a Telemedellín. El tema con nosotros nace a partir de Pedro. Nosotros empezamos a crear unos hábitos con Pedro, pero después de un tiempo nos dimos cuenta que le estaban sirviendo a Sofía, que entre comillas es una niña regular. Entonces, tú lo decías hace un momentico. ¿Pedro tiene una discapacidad auditiva? ¿Cuál es su inconveniente? Pedro tiene, como se puede ver, una hipoacusia, pero él tiene un diagnóstico. ¿Ese es implante de coclear, el tema que hablamos por aquí, León? Sí, exacto. A ver si lo identifico bien. Sí, sí. Y en otro programa de ustedes habían hablado también del... Desintegración sensorial. El tema de Pedro es desintegración sensorial con estos niños, pues entonces hay que inventarnos, reinventarnos todos los días. Es una experiencia desde que nos levantamos, entonces tenemos que inventarnos el día. Entonces empezamos a adoptar unos métodos para su rutina diaria, para crear sus métodos de estudio, sus métodos de atención, y resulta que en este camino nos hemos dado cuenta de que le han servido muchísimo a Sofía, la hermanita. Entonces, digamos que yo soy el romántico de la familia, yo soy el que hago el tema del romanticismo, por ejemplo, tú lo decías ahorita, ¿desde dónde empieza un hábito de estudio? El hábito de estudio comienza desde la responsabilidad de los padres y ser ejemplo para ellos. Si el papá y la mamá tienen un hábito todos los días, por decir algo, de ir a hacer deporte, y se levantan todos los días a las 5 de la mañana y lo hacen, entonces el niño desde estas edades empieza a ver que su padre y su madre tienen una responsabilidad y tienen un hábito. Entonces, para ellos va a ser muchísimo, digamos, más fácil que puedan adoptar estas, digamos, esas rutinas. ¿En qué momento dijeron ustedes, bueno, hay que reinventarnos, como dice aquí el papá, en cuanto a los hábitos de estudio, ¿qué pasaba con Pedro? ¿No se concentraba, no le gustaba sentarse, no las hacía, nos dábamos cuenta tarde de que tenía tarea, nunca contaba, ¿cómo era? No, la dificultad con Pedro básicamente ha sido el lenguaje. Entonces, había que enamorarlo nuevamente del colegio, de sus responsabilidades, de que él cogiera autonomía. Entonces, en la visita, como a tantas personas que han ayudado al proceso de Pedro, empezamos como a adoptar métodos de estudio. Entonces, empezamos a planificar, pues, con mi facilidad, de pronto, de ser diseñadora. Entonces, empezamos a fabricar pictogramas, a mostrarle a él y a fabricar como esa rutina diaria de lo que era en el día levantarse desde el inicio de la mañana, planificar su día a día, paso a paso, porque con él seguía la instrucción, como dice el programa, paso a paso, y era la mejor manera para él, la que le servía. ¿Pedro tiene 12 años? Sí. ¿A qué edad de Pedro empezaron con esa rutina? ¿De que está muy pequeñito? Pedro estudia desde un año de edad, porque era una recomendación médica que estuviera socializando para que su lenguaje mejorara. Y el año pasado, al replantearnos cambio de estudio, de colegio, como para ensayar otra metodología que no fuera la metodología tradicional, empezamos como a adoptar una cantidad de estrategias con él, aparte de tener la tutora, para que él fuera un poquito más autónomo y cogiera como esa interiorización de lo que tenía dificultad y poder en las tardes repasar ese tipo de asignaturas. En cuanto a hábitos de estudio específicamente, que ustedes lo han extendido un poco más allá, el tema de las rutinas, de la anticipación, por sus características, digamos, muy propias de Pedro, pero en cuanto a los hábitos de estudio, ¿qué pasa en un día a día? ¿Llega al colegio? ¿Cuál es el hábito que han tomado? ¿Cómo se prepara un examen? ¿Cómo se sienta a hacer las tareas? ¿Cómo está el lugar? ¿Qué hay? ¿Qué han incluido? Voy a hacerte el ejemplo con Sofía, que con Sofía no hay dificultades. Sofía es una niña, digamos, brillante, una niña que ocupa los cinco primeros puestos siempre a nivel de colegio. Es una niña que en su día a día se levanta, va al colegio, llega del colegio, o sea, hasta que llega del colegio, llega, descarga su maleta, descansa, toma una, digamos, un refresco en la tarde, llega a tres y media, entre tres y media y cuatro de la tarde, cuando sale en el horario normal. Cuando llega a extracurriculares, puede llegar a las seis de la tarde. Llega, descansa, revisa sus tareas, separa los cuadernos de los cuales tiene alguna asignatura pendiente o tiene algo para el otro día, y las otras los guarda. Eso lo hace sola, solita, ok. Pero, obviamente, antes de hacerlo como este año, que ya desde el año pasado lo hace sola, había acompañamiento. Entonces, ella lo hacía, yo rectificaba y le decía a ella, fíjate bien qué dice acá, cuando yo empecé la lectoescritura, todos los cuadernos de ambos están marcados, adelante con la asignatura que es. Ellos van al horario, preparan su moral, y Sofía se sienta a estudiar la asignatura. Hace pausas activas, o sea, pararse 15 minutos, ir a la cocina a tomar algo, y empieza por las cosas más difíciles. ¿Y la rutina es igual cuando llega a las cuatro y cuando llega a las seis? Exactamente igual, porque el colegio no deja de poner tareas. Bueno, ese tema de las tareas. Le trata de ajustar un poco. ¿Y cómo se haría entonces con Pedro? Con Pedro, Pedro llega, por ejemplo, y repasa, si hay que repasar entonces, hasta el año pasado, porque otra vez está escolarizado, hasta el año pasado llegaba en las tardes, y con ayuda de la tutora, repasaba las asignaturas que le daban más dificultad, lengua castellana y matemáticas, una hora también, o sea, era un periodo de tiempo, porque en la agenda el día anterior, que la planeamos juntos, él va volteando cada cosa que va haciendo, pues que ahorita más adelante lo podemos ver, y él dentro de esa agenda que tiene en el día, planifica y sabe que si terminó de estudiar, después viene la recompensa, sea porque va a ver televisión, sea porque va a bajar al parque, sea porque va a jugar play, aunque de lunes a viernes, él sabe que en semana no hay aparatos electrónicos. Bien, buen punto. ¿Cómo lo lograron? Ahora me dan la receta. ¿Qué ha pasado en esta familia antes y después de generar estos hábitos? Cuenta tú. Bueno, lo que definitivamente ha cambiado es el ambiente del hogar, porque ya no hay discusiones, ya cada uno tiene su rutina. ¿Que las hubo? Claro. Porque es que la gente dirá, no, es que todo les funciona perfecto. No, no, ese es el punto que quiero llegar. Esto es una familia normal, nosotros digamos que eso era lo que queríamos, que es para la gente normal, o sea, es una cosa que es muy sencilla, pero que nosotros tenemos que inculcarla, entonces, antes había problemas para empacar la maleta, para desempacar la maleta, porque la dejaban tirada, llegaban y tiraban, eso era como si ya no se volviera a hablar de eso hasta al otro día, y bueno, entonces, ya no hay esos problemas, porque cada uno tiene su rutina, sobre todo la rutina de estudio, que decía mi esposa, es muy, está muy bien manejada, porque entonces Sofía sabe que llega, tiene su tiempo para descanso, come algo, porque obviamente entendimos que un niño no puede estudiar sin comer algo, tiene ese periodo. Hombre con hambre no piensa, dicen por ahí. Así es, luego entonces, siempre tenemos una hora, nosotros después de una hora, consideramos nosotros, que ya es bobada, poner a estudiar a un niño, y sobre todo en esta edad, pero en esa hora, tienen unos dos periodos, de esos diez minutos de pausa activa, ¿cierto? Entonces ahora, todo es maravilloso, todo es tranquilo, el papá puede pronto ver los deportes, por Telemedellín, o por ver los partidos de fútbol, todo marcha perfecto, la mamá alcanza a organizar las cosas para el otro día, entonces hay una tranquilidad, digamos en eso, y los niños van tranquilos al colegio, pues muestra de eso, es Sofía, sus calificaciones, y obviamente Pedro, su progreso, es evidente. Y yo creo que el secreto, más que nada, es perseverar, porque algo que se vuelva, después de los 21 días, se convierte en hábito. Allá iba a llegar, y la pregunta siguiente era, esto no ocurre, como pensamos muchas veces los papás, al día siguiente, es decir, bueno, mañana, entonces, como vimos paso a paso, va a llegar, y va a desempacar su maleta, va a revisar sus asignaturas, va a preparar sola sus temas, ¿cómo empezaron a instaurarlo? Un día se sentaron, y dijeron, bueno, aquí hay que replantear, entre todos, ¿cómo llegaron a ese acuerdo, de que había que implementarlos, y cómo se fue dando? Con un cuadrito, de 21 días, entonces, chuleábamos el día, si al cuarto día fallas, tienes que volver a empezar, hasta que puedas, muchísimas veces. Chuleado. Pero eso está muy bien, porque es que, el solo elemento visual, ya les da a ellos, una referencia muy importante, y eso mismo los marca a ellos. Pero esos 21 días ininterrumpidos, incluyen sábados y domingos, y tenían que sentarse también, o les dábamos ahí el break, la pausa activa de los 21 días. Yo pienso que, yo desde mi aprendizaje, sé que sábados y domingos, son para distraerse, y qué pereza, llegar a hacer tareas un domingo. No soy de las mamás, que a las 9 de la noche, un domingo estoy preguntando, entonces, por esa misma experiencia, y que me echaron tanta cantaleta, como tú ahorita decías, ellos tienen el hábito, llegar los viernes, evacuar lo que tienen que hacer, y ya el fin de semana, disfrutan. Yo quería preguntar eso, Mónica, la cantaleta es durante esos 21 días, nomás o por lo menos 30, porque es que uno, cuando uno ve el resultado, uno se maravilla, pero uno irá, durante ese proceso, no hay que ser muy intensos también, sino que uno dirá, no, a sucede muy bonito, y habla muy bonito, pero también hay que ser rigurosos, ponerse en su lugar, aunque a veces dé pereza, al papá y a los hijos también. Perseverar, yo pienso que algo que también nos funcionó, fue una tabla de premios y recompensas, o sea, no desde la disciplina positiva o negativa, sino decirle, esmérate, mañana lo vas a lograr, hoy lo hiciste mejor, como con un día a día, y pues cuando, estoy hablando de cuando eran más pequeños, entonces siempre solicitaban una carita feliz, o un chulito de que logré esto, o sea, que ellos estuvieran muy claros, que era lo que esperaban. Un chulito de conocimiento. Exactamente. ¿Qué se siente cuando uno lo ha logrado? Pues, Pues, porque yo veo que ya no estás pendiente, que ellos son súper autónomos, que, pues, pendiente sí, me refiero a esa que no es que estar encima, ¿qué hubo? Ya, hágale. Sin embargo, diez veces, ¿qué hubo? Ya, Como decía mi esposo, es una montaña rusa, porque hay asignaturas que obviamente los van a enamorar más, hay asignaturas que les dan mucha más pereza, dependiendo qué profesora me la da, si me gusta, si me miró, si no me miró, pero es como venderle esa idea de volverse lo lúdico. ¿Pero se quita uno un peso de encima, realmente? Sí, de verdad que se quita uno ese peso tan impresionante, pero hay algo para anotar en esto, y es que, digamos que es parte del núcleo familiar, donde desde pequeñitos, por ejemplo, a Pedro le encanta el inglés, entonces desde pequeñitos éramos, el inglés es muy rico, el inglés es delicioso, mira cómo hablan en inglés, mira cómo, y entonces ellos fueron creando eso, y ellos fueron, es que el inglés es bueno, por ejemplo, las matemáticas, mira Sofía, si tú no sabes matemáticas, entonces nunca vas a ir a poder comprar a la tienda algo, mira cómo es de buenas las matemáticas, entonces le fueron cogiendo el amor a eso, entonces nos encargamos también de que ellos fueran teniendo, que por ejemplo Pedro le dice colegio, y él se levanta feliz para el colegio, mientras que me imagino que muchos niños van al colegio, y se quedan dormidos, pero para Pedro es una maravilla, es una delicia, para Sofía es una delicia ir al colegio, pero entonces también parte de nosotros como padres, hacer que a ellos les gusten las cosas, y también del ejemplo de nuevo, si uno sale todos los días renegando, que pere es ir a trabajar otra vez a trabajar, y el trabajo en equipo también, porque creo que eso a la Mónica no hubiera sido capaz de lograrlo, y hemos sido muy bendecidos, de que todos jalamos para el mismo lado, que bien, un gran ejemplo, ojalá todos aprendamos, pero sobre todo nos dediquemos, porque muchas veces, aquí damos a conocer infinidad de propuestas para la crianza, que no se queden ahí, sino que lo intentemos, porque nada sirve con saber que una familia lo logró, si no lo intentamos, y no como decía Mónica, perseveramos en ello hasta lograrlo, la cosa no se facilita, no se logra de la noche a la mañana, requiere sacrificio, nadie dijo que esto de la maternidad y la paternidad era fácil, así que ánimo, todavía estamos aquí. Hacer el cuadrito a los 21 días, y está echando para todo, para la dieta, para el ejercicio, para el estudio, para todo. Muy bien, muchísimas gracias, felicitaciones, niños van muy bien, creo que han sido un gran ejemplo, gracias por venir aquí, con sus buenos hábitos, y sus buenas notas, muchas gracias por compartirlo, nosotros nos vamos a ir a la pausa con el dato, y ya venimos a aprender de hábitos de estudio. El dato en paso a paso nos dice, a medida que nuestros hijos van haciéndose mayores, las exigencias educativas crecen progresivamente con ellos, y por tanto, tener unas pautas adecuadas de estudio, cobra cada vez más importancia, ya volvemos a paso a paso. Estás viendo, paso a paso. Ahí teníamos a Isaac, en nuestro mamarasi, muy juicioso, comiéndose su fruta, viendo paso a paso, ambos hábitos muy saludables, necesarios, en la educación de nuestros hijos, y de nuestras familias. Hoy hablamos de hábitos de estudio, y la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus experiencias, y todas sus preguntas. Me acabo de acordar de algo, a propósito de los mamarasi, lo que pasa es que no las tenemos aquí, pero prometo para mañana, Vero, anote ahí para que no se nos olvide, entre quienes nos manden, las mamás que nos manden mamarasis, así con su barriguita, tenemos unas camisetas hermosas para embarazadas, que prometo mañana mostrarlas y exhibirlas para antojarlos más. Hoy es... Martes. Martes. Podemos dar hasta el viernes de la próxima semana, para que nos manden mamarasis al 100. Videos... Está muy generosa, muy generosa, mucho, tiene mucha oportunidad, entonces viernes de la próxima semana. para que estén bien embarazaditas, se vea la barriguita, y nos puedan mandar los mamarasis de su estado de gestación, que son unas fotos además muy bonitas, y nosotros podamos aquí compartirlas, y entre quienes lo envíen, vamos a hacer la rifa de esas camisetas que son espectaculares, tienen unos diseños hermosos, mañana las antojo bien, para que empiecen a mandar y empiecen a buscar, no importa que no estén en este momento en embarazo, pues obviamente la idea es que las camisas les puedan servir, pero si tienen una amiga, y ustedes tienen la foto, pues... Las camisas son tan bonitas, que hasta yo me voy a dejar crecer la barriga, nada más a ver si me gano una, nada más por eso. No, 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 error, no es que hasta yo me voy a dejar crecer la barriga, sino hasta yo voy a mandar fotos, porque hasta arriba la dejó crecer hace rato. Bueno, vamos a mandar la foto, vamos a mandar, la vamos a mandar. Ya tenemos listas a nuestras expertas, aquí en Paso a Paso, y aquí están con nosotros las expertas. Nos acompañan y le damos la bienvenida a Tatiana Quintero, ella es licenciada en lengua castellana, y además es mamá de Paulina y Silvana, y a Lina María Henao, que es licenciada en educación especial, y mamá de Abraham y Antonio. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, qué rico que estén aquí, retomar el año cuesta, empezar el año, estrellarnos de repente, con que los niños ya tienen que hacer tareas después de jugar y jugar y jugar, y a veces no solo los niños, también los papás, pues es duro y rico, si podemos desde los primeros años construir unos buenos hábitos de estudio que nos ahorren las anticipadas y ya conocidas luchas diarias con el tema de las tareas y la preparación de los contenidos. Entonces, empecemos por definir aquello de los hábitos de estudio, hoy principalmente. ¿Qué es un hábito de estudio? Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo. los hábitos de estudio son aquellas rutinas que nos van sirviendo para adquirir ciertas habilidades para el aprendizaje, ¿cierto? El aprendizaje de diferentes áreas de lengua castellana, de matemáticas, pues como las que siempre tenemos que estar repasando por su nivel de complejidad, pero hay otros tipos de estudiantes o de personas que son más habilidosos en matemáticas y en lenguaje que cualquier otra área. Entonces, es mirar ahí como que realmente lo que tengo que formar en hábito para que el estudio y el aprendizaje sea mucho mejor. Entonces, el hábito como tal se forma después de unas rutinas que uno va instaurando, como decían ahorita las familias invitadas, que va uno buscando un entrenamiento de esas habilidades y buscando como el niño, la niña, el joven, el adolescente, incluso nosotros como adultos aprendemos mejor. ¿Puede, no sé, darse el caso en el que al niño le guste tanto esa asignatura que ni siquiera necesita estudiar, sino que todo se le queda de repente y se sienta a estudiar y dice, pues yo es que esto me lo sé al derecho y al revés, entonces, ¿para qué me siento a estudiar y se vale? Eso ahora es como muy común que ocurra. Las habilidades, cuando los chicos están como muy fuertes y esa motivación se eleva en cada área de su preferencia y de su gusto y de su dominio, los estudiantes, la inversión del tiempo en fortalecer esa habilidad no es tan alta. Ya de ahí depende para que esa motivación no se caiga que nosotros como profes en el colegio vamos respondiendo a esas habilidades y a esos gustos que tienen ellos y para que son motivadores que la motivación se mantenga y no se estanque, no se estabilice, no se quede estática, sino que vaya creciendo todos los días más. Un hábito bien instalado, diría uno, es una herramienta que le va a ayudar a uno el resto de su vida. Pero muchos padres piensan, no, pues que el niño apenas está en la guardería, ¿qué me voy a poner yo a acosarlo, a hacerle rutinas, a estar ahí encima, a crearle un hábito? No, que disfrute y ya cuando esté en el colegio, en primaria, que arranque. ¿Cuándo debe empezar uno realmente a generar ese hábito de estudio, particularmente en los niños? Como papás, todos, desde que están bebecitos, nosotros empezamos a formar hábitos de una manera indirecta, sin darnos cuenta. Con los horarios de alimentación, cuando empezamos a trabajar el control de esfínter, ¿cierto? Cuando los vamos llevando al colegio, al preescolar, es que cada uno de ellos en su casa tengan una responsabilidad, como todos tenemos una responsabilidad, y así vamos formando en ellos los hábitos y la participación y el cumplimiento de sus deberes, porque nosotros debemos de formar a nuestros hijos y a los hijos de cualquier persona, debe de trabajarse en el cumplimiento de su deber, como partícipe de un grupo al que pertenece, el grupo familiar, ¿cierto? Cuando empezamos desde pequeñitos, listo, jugaste, y junticos vamos a empezar a recoger, recogemos los juguetes, ¿cierto? Estamos formando el hábito de que él puede jugar, pero va recogiendo sus objetos personales. Te quitaste la ropa, vamos a llevarla, pues como al lugar donde se debe llevar la ropa sucia. Así, poco a poco vamos instaurando en ellos hábitos y de ahí, cuando ya vamos llegando como al colegio, sin ir a atropellar el proceso y la etapa de desarrollo en que ellos van, cuando ya vamos llegando al colegio, entonces ya el hábito, porque el niño ya está acostumbrado como a cumplir con unos deberes, unas responsabilidades, se puede ir fortaleciendo pues como mucho más. Cuando llega la hora del té, que es de verdad que se tienen que sentar a hacer tareas y a estudiar y a preparar los contenidos y los exámenes y demás, más allá de lograr que se sienten a estudiar, porque pues es necesario repasar para aprender, en muchos de los casos, más allá de ese acto de sentarse, ¿qué se requiere? Periodicidad, un tiempo determinado, una hora específica, aquí nos hablaban de que llegan, tienen pues como un espacio para comer algo, como que descansar tal vez del transporte, de la ida, de la vuelta y luego sentarse, hay un momento ideal, por ejemplo, el espacio debe cumplir con ciertos requerimientos, donde ellos se sientan a estudiar, donde lo van a hacer y lo van a volver su hábito, debe, no sé, una iluminación, una silla, colores que favorezcan, ¿cómo se organiza todo eso que rodea el hábito? Bueno, Mónica, pues mira, el espacio como tal o el contexto en el cual está el niño, la niña o la persona que necesite empezar a habituarse, debe estar lo más tranquilo, iluminado, obviamente debe ser esa rutina antes de comer, de descansar, de prepararse para el estudio porque es la mejor manera pues de empezar, como tú dices, es muy difícil sentarlos a que ya es que vamos a empezar, hay que enamorarlos y para eso también hay que conocer a nuestros hijos, nuestras hijas y a nuestros estudiantes, incluso a nosotros mismos, el espacio debe estar libre de distractores, ¿cierto? no tener todos los juguetes al lado, tal vez no muchos colores, un lugar más tranquilo donde esta persona se sienta cómoda, es como lo más importante, pero ya después de que tú sabes cómo aprende el niño o la niña, ya se van creando las cosas, debemos de ser muy creativos, sacarnos de tantos estereotipos, salirnos de lo tradicional, en este momento los muchachos aprenden mucho más desde la imagen, desde el audio, desde los videos, entonces dejarle a un lado tanto, bueno, escriba, haga la plana, haga tal cosa, vamos a investigar, pero tiene que ser desde lo formal, tratar de que sea muy dinámico, muy divertido, conocer cómo aprenden, por ejemplo, la familia que nos acompaña enseguida, la diferencia entre los dos hijos, ¿cierto? entonces, Pedro aprende más desde lo visual, Sofía tiene un poco más de sus habilidades y puede abordar la lectura y la escritura de otra manera. Eso me parece súper clave, saber cómo aprende cada hijo, si a este le sirven más los mapas mentales, si a este las figuritas, si a este así, que el espacio tenga un diseño y se lo grabe de esta manera, bueno, en fin, conocer eso en cada hijo creo que es clave para ayudarlo. Es nuestra responsabilidad como familias y como docentes y maestros también. Genial. Vamos a ir a la línea porque está con nosotros Lorena, mamá de María Fernanda, 268-6033. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué edad tiene María Fernanda, Lorena? María Fernanda está próxima a cumplir nueve años. Perfecto, ¿y cuál es tu pregunta o tu experiencia con esto de los hábitos de estudio? Bueno, yo creo que hoy más que preguntas es una experiencia y compartirles un poquito como la familia invitada que también se puede. María Fernanda siempre, gracias a Dios, ha tenido desde pequeña unos hábitos establecidos, pero yo quisiera aportar como varias cositas. Adelante. Que para establecer esos hábitos hay que tener primero un respeto por nuestros niños y por los tiempos de ellos, ¿cierto? No podemos pretender establecer como hábitos de estudio cuando están en medio del programa favorito o interrumpir el juego o sabemos que están cansados porque han llegado pues como de estudiar. Entonces, eso es lo primero que debemos tener nosotros como papás. Segundo, y creo que es elemental, es la disposición. ¿Con qué disposición me siento hacer el acompañamiento de esa rutina de tarea o de esa actividad que vamos a hacer? Cuando uno puede como visualizar que está pleno para sentarse y para hacer ese acompañamiento, creo que eso se los transmite a ellos y le va a dar esa seguridad y el gusto de poder sentarse a compartir. y lo otro que sería importante que nosotros como papás volvamos al momento de los compromisos o de las tareas como el espacio para compartir con nuestros hijos. Entonces, tener toda la disposición, es buscar alternativas y formas distintas a la propuesta pues de hacer esa tarea, lograr desde el lenguaje establecer que sea claro para ellos y que sea muy constante. Siento que eso ha sido pues como la clave en mi caso en particular y también al momento pues como de trabajar con otros niños. Lorena, muchas gracias. ¿Ibas a decir algo más? No, pues que quería que eso era como lo fundamental para nosotros poder entrar a orientar esos hábitos. De esa manera se le va a volver algo agradable al niño y va a haber la tarea como el espacio para compartir con los papás y no como la obligación de hacerlo. Y que el día que definitivamente por actitud o por no querer hacerlo no lo hacen es mostrar las consecuencias que trae no realizarla. Entonces, hablar con la profe, mostrar que se perdió la oportunidad de avanzar en algo y generar también desde ahí la conciencia de la responsabilidad que se debe tener de cumplir con los acuerdos y los compromisos que cada uno tiene. Lorena, muchísimas gracias. Clave, esos puntos, rico y además creo que la manera ideal en la que pudiese construirse un hábito. Sin embargo, me surgen varias preguntas con lo que ella propone. La primera es ¿hasta dónde o cuál es mejor la manera correcta en la que debería darse ese acompañamiento? Porque muchas veces cuando, como ella dice, uno se sienta a hacer las tareas con ellos y ellos hacen una suma chueca, nosotros entramos a corregírselas. ¿Qué tan bueno es, por ejemplo, permitirles que se equivoquen y que lleguen al colegio y asuman su error como manera de aprender? Eso por un lado. Y lo segundo es que qué rico uno poder, por ejemplo, acompañarlos todas las tardes a hacer las tareas, pero muchas veces los papás sobre todo que trabajan en horario de oficina salen a las seis de la tarde de una oficina mientras llegan a la casa son las siete y necesariamente tenemos que delegar esa función o a alguien más o incluso muchas veces al mismo niño empoderarlo para que él haga lo que pueda y nosotros lleguemos como a revisar que lo haya hecho, no si lo hizo bien o mal porque creo yo que hay que dejar también que se equivoque o cómo funciona eso. Bueno, pues realmente es totalmente cierto lo que dices y lo que la mamá pues que nos llama también. Es muy importante tener claro hasta qué punto yo puedo acompañar, ¿cierto? Hasta qué punto yo como mamá o como papá o como maestro puedo acompañar porque a veces también se nos sale de las manos, pueda que no sea la mejor disposición, que no sea la mejor enseñándole a mi hijo o a mi hija, entonces tengo que buscar ayuda. Ahí pues es donde resultan los profes de apoyo, maestros de apoyo, expertos y todo eso pues la necesidad de acompañar a, ¿cierto? A esas rutinas, a enseñar no solamente al estudiante sino a la familia a cómo es que aprende esa persona, ¿cierto? Y ya pues con lo otro que decías, también es muy importante tener claro el ritmo de aprendizaje que tienen las diferentes personas. No todos tenemos el mismo ritmo de aprendizaje y de tener claro también cómo es que ese maestro está enseñando a nuestros hijos porque a veces también los confundimos. Entonces empezamos yo enseñándole a mi hija, no es que así no es, es que mi profe me enseñó de otra manera. Entonces hacemos es una confusión ahí que al último no les da pereza, no entienden. Entonces hay que estar en constante comunicación con el docente que da la asignatura que a mi hijo o a mi hija le está dando dificultad. ¿Cómo es que le está enseñando, profe? Ayúdeme con esto, ¿en dónde puede investigar? Porque para eso es que también está el docente, ¿cierto? ¿Qué tipo de tareas pone? Y con lo de equivocarse obviamente es totalmente válido y necesario equivocarse. Porque además piensa uno que las tareas son para ellos, no para uno que ya quizás las hicimos y también pasamos por ahí. Pero a uno como padre le cuesta ver que algo está malo y dejárselo así para que él asuma y entienda todo el proceso, qué fue lo que pasó, cómo lo puedo corregir y entramos a corregir siempre. Pero lo importante ahí no es a lo que estábamos acostumbrados anteriormente es eso está malo, corríjalo, o el tachón, o arrancar la hoja y volver pues como a repetir el trabajo, sino los jóvenes de hoy necesitan pues que esa confrontación, que esa confrontación sea clara y que ellos puedan entender realmente dónde me estoy equivocando. La equivocación si se toma como una, perdón, oportunidad para aprender es algo sumamente valioso porque si yo hago mi proceso de reflexión, leo, me dan como las pistas de revisar, pero de una manera tranquila, no de una manera agresiva, pues si no con la correa al lado o pues ese... Muchas veces es del mismo lenguaje, ¿no? Claro. Es que es bruto, cuántas veces le he dicho, pero cuántas veces le tengo que explicar. Y lento. Desde el lenguaje, perdón, sino desde el momento en el que se concibe el generar ese hábito de estudio porque muchos padres piensan que llegan al hábito de estudio es porque hay una dificultad del aprendizaje o el rendimiento académico y sería bueno como hablar de la utilidad de crear ese hábito simplemente porque es necesario y es importante porque así el niño también se queda con la idea de que no, hubo que crear uno que tiene estudio porque voy mal, porque estoy mal y no debe ser esa la razón. Y no hay que esperar a que esté mal, ¿cierto? Esa es la idea e incluso es lo que ahora queremos compartir, no hay que esperar a que esté mal en ciertas áreas para crear los hábitos de estudio, hay que empezar desde pequeños a crear esos hábitos y mostrarlo no como un trabajo más sino como algo que debe estar instaurado en nuestra vida cotidiana. Instaurar hábitos de estudio quizás resulte mucho más fácil con las asignaturas que les encantan, ¿no? Y se sientan y lo hacen con gusto, pero ¿qué pasa con esas matemáticas en mi caso? También, la misma mía, ahí vamos igualitas, hubiéramos que ver si hubiera gustado. No, definitivamente no nos gustan, no les van a gustar a ellos, no todas tienen que gustarles pero que necesariamente hay que aprenderlas, hay que estudiar y hay que generar hábitos de estudio para ellas. Dejo eso ahí planteado para que nos vamos a la ley. En Paso a Paso 268-6033 está con nosotros María Eugenia, abuela de Paulina, de Manuela, de Sebastián. María Eugenia, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias. ¿Cuál es tu pregunta, María Eugenia, o tu aporte a nuestro tema? Adelante. Es que me causa como una inquietud lo que dicen ustedes sobre lo de que hacer el acompañamiento en las tareas pero no como rectificarle lo que tengan mal hecho porque resulta que yo lo hacía y le dejaba el error. Pero entonces en la reunión de padres de familia la profesora se quejó de que dónde está el acompañamiento de la casa que las tareas iban con errores. Entonces, ¿qué se hace ahí? Perfecto, María Eugenia. Muchas gracias por participar. Bueno, cuando nosotros decimos como no corregirle, ¿cierto? Porque lo que pasa es que muchas veces los padres de una manera pues como somos padres todos nos equivocamos y tenemos emociones y sentimientos pues que eso no se puede como negar. Pero sí es muy importante llevarlo a que el niño confronte y descubra el error y lo correga. Que reconozca que hay un error que lo identifique. Que lo reconozca, claro. O hacerle la tarea. O hacerle la tarea. ¿Estás seguro que es así? Revísala. O estoy seguro que es así. Ok. Bueno, entonces tú dices que estás bien entonces vamos a buscar la forma de corregirla porque realmente hay una equivocación. Es como cuando están muy pequeños y es súper evidente que el niño no hizo ese dibujo. ¿Cierto? Termina haciendo las cosas por ellos. No es llegar a ese extremo. Un grado bonito, pues hermoso, perfecto y que uno dice bueno, pues necesitamos que el niño aprenda. El asunto es que debemos de lo que decía ahorita la señora que llamó que es muy valioso es respetar el proceso de los niños. Yo como papá tengo unas expectativas muy altas con mis hijos, ¿cierto? Que la tarea de él sea la mejor, que sea la más bonita y entonces empiezo como a atropellar el proceso de él. Eso va frente a su motivación y sus niveles de exigencia, pues eso va a empezar como a golpearlo un poco. Es importante respetarle su proceso, llevarlo a ver si él puede dar lo mejor de él, digamos, en un coloreado. Pero si es una suma que está equivocada y yo como padre me doy cuenta, entonces busco la forma de corregir esa suma con él. Bueno, mira, vamos a sumar con el abaco. Vamos a hacer la confrontación a ver si eso realmente sí está bien hecho para que él pueda ver que es que tiene una equivocación y ayudarle a entender en qué parte del proceso es donde él se está equivocando. Claro, no es llegar al otro extremo de disfrutar de sus errores, por disfrutar a no que aprenda a los golpes como se decía antes, sino pues permitirle también el error y también los profesores abrir un poco la mente y saber que no nos estamos sentando hacerles las tareas sino que acompañamos el proceso. Nos vamos a ir a la pausa, llegan nuestras grandes citas pequeñitas, pero ya volvemos a seguir hablando de hábitos de estudio, inclusive con un tema un poco más práctico. Que además las grandes citas pequeñitas pueden surgir de muchos errores. Estaba el papá con Juli y le digo, Juli, ¿qué animal es este? Pues la vaca. Muy bien. ¿Y cómo se llama el esposo de la vaca? Pues el vaco. Pues el vaco, ¿verdad? Simple. Julián, a sus tres años, la vaca y el vaco, ya volvemos a nuestro paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Paso a Paso. Con Guadalupe y Matías en nuestro mamarazzi. Matías ya está adquiriendo el hábito para cuando tenga moto de ponerse el casco de una vez. O no decir, pero el casco para estudiar, ¿para qué? ¿Para que no le da uno con escorronazos? No, es que... Por lo cabecidura, ¿no? Sí, es que es cabecidura. Hoy hablamos de hábitos de estudio y volvemos a nuestra práctica también ya con Sofía que viene con un tablero de alguna manera de lo que han implementado en su casa. ¿Ese es un tablero de rutinas? Esta es una agenda, es una agenda. En este caso, pues nosotros no tenemos la última palabra. Esto nació de la mamá que es diseñadora y ella empezó con uno hacerlo en dibujos, pero luego... Perdón un paréntesis, para los que van a empezar a encargar aquí, tomamos pedido. No, pero en realidad ella empezó haciéndolo a mano, pero después en algún congreso donde estuvo vio estas agendas que nos parecieron muy prácticas. Esto no es creación de mi esposa, esto es una ayuda que tuvimos ahí. Entonces las empezamos a implementar en la casa. Como te puedes dar cuenta, Mónica, mira que solamente está de lunes a viernes, o sea que sábado y domingo son niños, digamoslo así. Tienen el tiempo para ellos y obviamente puede ser la semana. Debería ser al revés. Sábado y domingo, entonces lo que hacemos es muy sencillo, Sofía por ejemplo va a hacer algo. Yo le voy a preguntar a Sofía, Sofía, tú, perdón, me siento acá en el piso. Sofía, tú, ¿cómo organizas esta agenda? Siempre primero ponemos para levantarnos. Vamos a poner el lunes. Lo primero que haces es levantarte. ¿Eso lo hacen el día antes? ¿Cada noche o lo programas por semana? Algunos días lo hacemos antes o el mismo día. Primero me levanto. Me baño. Me baño, muy bien. Ahí le está organizando las actividades del día. Digamos que podría ponerlas acá en el miércoles porque es martes entonces ponlas acá por favor en el miércoles. No hay problema. Aquí ponemos el miércoles, me levanto. Me levanto, ¿qué sigue? Literalmente me levanto en la ficha. Luego, ¿qué sigue? Me lavo los dientes y voy al colegio y la van. ¿Qué? Y luego... Y Pedro supervisa mientras tanto si se está poniendo en la que es. Entonces, como para ir resumiendo entonces el tema, ya está armada la agenda, entonces ellos ¿qué hacen al otro día? Ahí están las primeras horas de la mañana. Sí, digámosle ahí luego. ¿Qué haces tú cuando vas cumpliendo cada una de las actividades? La mandaron en ayunas. Y las volteo. O sea, ahí está, me baño, ya está listo. Va chuleando. Eso ya lo hiciste. Y Pedro paga tomando nota. Listo, listo. Bueno, entonces ya cuando ellos digamos terminan esta labor, vamos a la de las tareas y en la parte de las tareas la mamá tiene una mini agenda que es la que dijimos al principio. Llegas a la casa, descargas los útiles, descansas diez minutos, luego escoge las tareas, ejecuta la tarea, hay un descanso y ahí digamos es una mini agenda igual, pero solo para las tareas y ahí termina. ¿Ese tablero permanece de dónde? Está en el cuarto de este momento, está en el cuarto de Pedro, pero es visible para Sofía, o sea, está en la entrada del cuarto de Pedro, ¿cierto? Que digamos que es el que más visibilidad necesita, pero mira. Ellos van a ritmos distintos, pero hacen lo mismo, cumplen con lo mismo. Exactamente, mira que se puede aplicar lo que estábamos buscando para Pedro, lo ejecuta Sofía y nos ha dado resultado porque hemos hablado con muchísimos de nuestros amigos contándole desprevenidamente de estos métodos y nos han llamado a decir, nos funcionó perfecto la agenda, les dijimos y nos anticipamos diciéndole para cualquier actividad, mira, vamos a hacer esto, vamos a ir a tal parte y vamos a hacer estas cosas, sobre todo visual, los niños son muy visuales y eso les encanta y fuera de eso se meten en la tarea. ¿Pasa un día que no hay tareas y la teníamos en la rutina y entonces es hora libre? Sí, claro, ahí tenemos, digamos, no, y puede pasar, por ejemplo, hoy fue un día típico para nosotros, por decirlo así, porque no estaba ahí en la agenda. Están capando colegio. Entonces, siéntese, mi amor, que eso es, exacto, entonces, hoy, por ejemplo, se llama actividades especiales, pero también en vacaciones, por ejemplo, hay días en que esta agenda, más bien la volteamos del todo, ¿no? Y no hay agenda. También se va a vacaciones en la agenda. Claro, porque tenemos que tener tiempo para esto. Flexibilidad también. ¿Hay otras maneras de planificarlo o esta es la que mejor funciona a estas edades? Bueno, eso nos funciona hasta para nosotros que tenemos nuestra propia agenda, es que realmente agendarnos es muy importante porque eso nos permite hacernos metas a mediano o largo plazo también. Ellos lo que están haciendo es cumpliendo sus metas diarias y eso ellos después lo van a ir desvaneciendo a tener sus metas de semana, de mes, de vida, ¿cierto? Entonces, también irlos proyectando. Y mire que, pues así no tengamos de pronto los recursos para tener esta gran herramienta de mi semana, como lo tiene Pedro y Sofía, también es necesario pues tener en cuenta que podemos con papelitos de colores, con otras, cosas, tenemos que ser muy creativos. Y para quienes quieran el tablerito, ya nos han acompañado acá, tienen una página muy linda que es Tejiendo Sueños, Tejido de Sueños, Tejido de Sueños, Tejido de Sueños, para que los busquen, ahí está, si le pueden hacer el Zoom, ahí donde está señalando el papá, tienen muchas, muchas herramientas didácticas para facilitarnos con este tipo de tareas de los hijos. A esta familia bonita y comprometida, muchas gracias y a ustedes como expertas, también gracias por compartir los conocimientos y por facilitarnos esto para arrancar desde edades tempranas con los hijos y ahorrarnos dolores de cabeza, peleas y ese padecimiento que queremos eliminar para empezar a disfrutar. Así es, Moni, muchísimas gracias a ustedes también por conectarse con nosotros, recuerden anotar en su agenda paso a paso a las 2 de la tarde, todos los días, repetición, noche de la mañana o si no, nos encuentran en nuestras redes. Nos vemos, chao, chao, muchas gracias por estar ahí. Chao. Chao, Pedro, nos vemos.